Y las palmas arriba, las palmas arriba Muchísimas gracias gente, hasta pronto Chao, 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 dice Amor Cumbia grosa mi vida Para todos ustedes, esto fue Cumbia grosa Muchísimas gracias gente, nos vemos pronto Chao, 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 chao Dice así, no existe amor, perfecto Se puso a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya me recuerdes todas las veces que te quise mirar Toda vez en su vez Me olvide tu sonrín y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego pido al fuego porque tú te vas cuando más se quería ¿Qué hubieras ido antes? Escuche ¿Por qué? Tan indispensable Me pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme Aquí estaba jugando dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta tenura No hubieras ido antes Y así ya no tendría esas ganas Un saludo especial para la gente de Claro Y así ya no tendría esas ganas ¿De qué? ¿De rogar y de él? ¡Chau! 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 ¡Chau!